Es frecuente que en la vida cristiana no siempre estemos a tope de intensidad, ¿no? Que a veces tengamos bajones o crisis en nuestra fuerza, en nuestra fe. Bueno, no pasa nada realmente. El consejo, el gran consejo de San Ignacio de Loyola es que en tiempos de crisis no hacemos mudanza, no hacemos cambios, ¿no? Si nos seguimos con nuestra vida, con nuestras obligaciones cristianas de la misma manera. Aunque es verdad que cuesta más, pero son tiempos importantes de purificación, de descubrir por qué seguimos al Señor. Si por el gustirrinín que sentimos por estar con Él o por amor, ¿no? Porque es alguien que merece ser amado por ser quien es, no por lo que nos da. Que Dios te bendiga.